La próxima meta de los niños, niñas y adolescentes de Mar de Ilusión es asistir al Torneo Nacional de Karate en Oaxaca, esto en el mes de septiembre. Tras coronarse en el Campeonato Estatal de Baja California, los estudiantes y deportistas buscan apoyo económico para costear el viaje, comida y hospedaje de su siguiente competición, motivo por el que han salido a las calles a vender botellas de agua, esperando que el gobierno de Marina del Pilar o de la alcaldesa Montserrat Caballero los volteen a ver. Un global, más o menos para llevar a todo nuestro equipo, que estamos hablando de 10 niños convocados y 6 adultos como parte del equipo maestros y entrenadores, alrededor de 115 mil pesos necesitamos para todo el paquete ir y venir. Buscamos apoyo económico en lo que nos puedas apoyar, hasta con bebidas hidratantes para que nuestros niños trabajen, generen y podamos nosotros juntar todo lo que se necesita. Mar de Ilusión recibe a niños y adolescentes con hogares disfuncionales en el Mariano Matamoros, les brinda alimento, asesoría para tareas y, al mismo tiempo, la oportunidad de desarrollarse físico y mentalmente a través de disciplinas como el karate. El karate, cuando yo estoy enojado o triste, me pongo a recordar todo lo que me enseñaron y lo practico a donde sea y me ayuda. ¿Cuántas medallas tienes? Tengo aproximadamente 19 medallas a nivel estatal. Ya casi llevo los dos años y pues es una experiencia muy buena, he ido a muchas partes que no había conocido, por el karate, gracias al karate lo conocí. Pese al calor y smog de los carros, los menores de Mar de Ilusión no cesan en su meta de continuar triunfando en el karate. Son difíciles de hacer los torneos, pero los hacemos, ganamos, ganamos medallas. El llamado de ayuda para asistir al torneo, insiste Mario Olivas, es tanto para funcionarios como para el sector privado. Es la primera vez que van a un torneo nacional, con el entusiasmo, el apoyo y así como los ves trabajando, así empezamos para ir a los estatales, hemos estado yendo a Mexicali, por eso ya nos seleccionaron para el nacional. Estamos esperando de su apoyo, si alguien nos puede contactar con quien nos pueda apoyar, nosotros vamos y tocamos puerta. Con imagen y edición de Tan Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña. Gracias. Gracias. Gracias.